Yo te adoro, corazón sacratísimo de mi Jesús, y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, y me pesa de haberte ofendido, porque eres bondad infinita y me amas con inmenso amor. Hoy, en este día, unidos al inmaculado corazón de nuestra Madre, venimos a consagrarte a todas las naciones del mundo, a todos los niños no nacidos, a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, matrimonios, familias y ancianos, porque tu corazón es la fuente de la vida, de la gracia y del amor, donde esperamos tu intervención misericordiosa para nuestra historia. Unidos, en tu santísima voluntad, te ofrecemos a toda la creación celeste y terrestre, visible e invisible. En tu sacratísimo corazón, están reunidas todas las maravillas de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, todas las virtudes y dones esparcidos por todas las criaturas, todos los tesoros de la sabiduría, bondad, ternura y ciencia de Dios. Tú eres el huerto cerrado, el horno de fuego, el arca de Dios, la vara florida, el maná del cielo, la fuente de todas las gracias y consuelos, las delicias de la beatísima Trinidad. De tu corazón amantísimo, oh Jesús mío, recibieron el celo los apóstoles, la sabiduría los doctores, la pureza las vírgenes, la fortaleza los mártires, la paciencia los confesores, la victoria los tentados, el valor los débiles, la alegría los ángeles, el terror los demonios, la gloria el mismo Dios. Bienaventurado el que te ama, te honra y te sirve, porque tiene escrito su nombre en tu divino corazón, oh corazón santísimo de Jesús, da luz a mi entendimiento y afectos amorosos a mi corazón, para que aprenda en esta tu escuela la virtud del sacrificio y sobre todo tu mansedumbre, humildad e inmensa caridad, y que conozca y haga en todas las cosas tu santísima voluntad. Oh corazón inmaculado de María, santos, ángeles y justos del cielo y tierra, prestadme vuestros encantos amorosos para honrar y desagravear debidamente al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. Amén. Practicar con las obras lo que tú me enseñas, con la palabra y el ejemplo, y presentarme mañana al volver a tu divina escuela, escuela del corazón, escuela de amor, muchos actos de vencimiento, de amor, de sacrificio, amándote por los que no te aman, adorándote por los que no te adoran y glorificándote por los que te agravian. Oh corazón misericordiosísimo de Jesús, convertid a todos los pecadores, dad perseverancia a todos los justos, libertad a todas las almas del purgatorio, para que unidos en su divina voluntad, todos los hombres, hagamos un acto solemne, en un solo corazón y una sola alma, y así te adoremos. Te amemos, te reverenciemos, te sirvamos y te glorifiquemos, como tú lo mereces, en el tiempo y por toda la eternidad. Sagrado corazón de Jesús, os consagro mi cuerpo, alma y espíritu, para que purifiquéis mis tres potencias con vuestras adorables virtudes. Sagrado corazón de Jesús, os consagro mi vida, para morar en los aposentos de vuestro divino corazón, porque ellos son el camino de salvación, santidad, perfección, conformidad, y unidad con vuestra divina voluntad. Sagrado corazón de Jesús, os consagro todo mi ser y a las naciones del mundo entero, porque en vuestro divino corazón queremos amar, respirar y vivir. Sagrado corazón de Jesús, os consagramos nuestro corazón, sumergidlo en el vuestro, porque en él encontraremos la luz, la fuerza, el verdadero consuelo en estos tiempos difíciles. Sagrado corazón de Jesús, os consagramos nuestro espíritu, para que no cese nunca de pensar en vos. Sagrado corazón de Jesús, os consagramos nuestra alma, para que sea toda vuestra. Inmaculado corazón de María, soy vos la que habéis unido, pues nuestro corazón al corazón de Jesús, asistidnos siempre, a fin de que le seamos fieles, en la vida y en la hora de la muerte. Amén. Oración de protección y autoliberación Bendito Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, Jesús eterno, Dios nuestro refugio, te amamos sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Dios, solo a ti serviremos, solo tú mereces nuestra adoración, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, en ti, Padre Altísimo, nos gozamos, tú eres nuestra fuerza, eres nuestro escudo, nuestra salud, nuestro príncipe de paz, nadie hay como tú, el trono de nuestra vida te pertenece solo a ti, nuestra entrega total es a ti, nos serviremos, no serviremos jamás a ningún otro Dios, tú eres nuestro libertador, nuestro protector, eres el que sustenta nuestra vida, el que nos levanta cuando tropezamos, eres el que alienta cuando nos sentimos desanimados, Dios de toda consolación, el que adiestra nuestras manos para la batalla. En tu presencia, Jesucristo vivo, me someto a tu señorío, me revisto de las armas de Dios, para poder resistir las acechanzas del diablo, me mantengo firme, en pie, ceñida mi cintura con la verdad, y revestido de la justicia como coraza, creo en ti, Jesús, por eso tengo a la mano el escudo de la fe, para poder apagar con él todos los encendidos dardos del maligno, tomo también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en nombre de Jesucristo crucificado, muerto y resucitado, recibimos esta protección, esta fortaleza, que viene únicamente de estar unidos a ti, destruye las fortalezas que se levantan contra nosotros, recibimos esa armadura reforzada por el Espíritu Santo, recibimos el cinto de la verdad, recibimos la coraza de justicia, recibimos el calzado del Evangelio de la paz, recibimos el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, usamos estas armas de luz, para protegernos de todo ataque del enemigo, y avanzamos en tu nombre, contra el reino de las tinieblas, yo reclamo la sangre de Jesús en el aire, en la atmósfera, el agua, el fuego, el viento, la tierra, y sus frutos que nos rodean, te pedimos Jesús, que canceles y paralices, a cualquier adversario interior, odio, coraje, resentimiento, tristeza, amargura, soledad, depresión, opresión y obsesión, hoy y siempre, prohíbeles, oponerse a la obra de sanación y liberación, que Dios quiere hacer en nuestra vida, y en la vida de mi familia actual, y de nuestra nación, Jesús, sella, con tu sangre, este lugar, y toda mi familia y amistades, sus hogares y posesiones, y fuentes de sustento, Jesús, prohíbe a cualquier espíritu exterior, emisario del mal, o a cualquiera de sus asociados, espíritus guías, vigilantes, colaboradores, inferiores o superiores, que nos quieran hacer daño, que se quieran vengar contra mi familia, y mi nación, ciega, cancela y anula, Jesús, a cualquier espíritu, que quiera causar deterioro, desgaste, cansancio, o robarnos las fuerzas físicas, o espirituales, ahora, ahora coloco la cruz de Jesucristo, entre mi persona, y todas las generaciones, de mi árbol genealógico, y pido, en nombre de Jesucristo, que no haya comunicación directa, entre ninguna, de estas generaciones, toda comunicación, entre estas generaciones, se filtrará, a través de la preciosa sangre de Jesús, María Inmaculada, revístenos de tu luz, de tu poder, y de la fuerza, de tu fe, Padre Eterno, por favor, ordena a los ángeles, y a los santos, que nos asistan, cubriendo, nuestro proceso de sanación, y reparación, que vivimos diariamente, nuestros ministerios, nuestros dones espirituales, nuestras capacidades, talentos, y conocimientos, para que no sean tocados, por Satanás, y sus legiones demoníacas, gracias Jesús, por ser mi sabiduría, mi justicia, mi santificación, mi redención, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Dios y Señor nuestro, oh soberano de los siglos, omnipotente y todopoderoso, tú que lo has hecho todo, y que lo transformas todo, con tu sola voluntad, tú que en Babilonia, en Rocío, la llama del horno, siete veces, más ardiente, y que protegiste, y se salvaste, a tus tres niños santos, tú que eres la salvación, de aquellos que se dirigen a ti, te pedimos, y te invocamos, haz vana, expulsa, y pon en fuga, toda potencia diabólica, toda presencia, y maquinación satánica, toda influencia maligna, y todo maleficio, o mal de ojo, de personas maléficas, y malvadas, realizadas, sobre tu sierva, haz que, en lugar de la envidia, y el maleficio, obtenga abundancia de bienes, fuerza, éxito, y caridad, tú, Señor, que amas a los hombres, extiende tus manos poderosas, y tus brazos, altísimos, y potentes, y ven a socorrer, y visita, esta imagen tuya, mandado sobre ella, el al ángel de la paz, fuerte, y protector del alma, y el cuerpo, que mantendrá, alejado, y expulsará, a cualquier fuerza malvada, todo, todo, envenenamiento, y exicería, de personas corruptas, envidiosas, y quede bajo tu protección, el Señor, es mi salvador, y no tendré temor, de lo que pueda hacerme el hombre, no tendré temor, del mal, porque tú, estás conmigo, tú eres mi Dios, mi fuerza, mi poderoso Señor, Señor de la paz, Padre, de los siglos futuros, si Señor Dios nuestro, ten compasión de tu imagen, y salva a tu sierva, se dice su nombre, de todo daño, u amenaza, procedente del maleficio, y protégela, poniéndola, por encima de todo mal, por la intersección, de la más, que bendita, gloriosa Señora, la Madre de Dios, y siempre Virgen María, de los resplandecientes, arcángeles, y de todos tus santos, amén, yo me rindo, al ministerio, de tu santo espíritu, y recibo con respeto, tu verdadera sanación, y liberación, amén, oración de protección, y autoliberación, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, agradecemos, todo lo que hiciste, has hecho, y seguirás haciendo, en tu Hijo Jesucristo, a nuestro favor, Padre eterno, hoy en el nombre poderoso, de Jesús, y por el poder, de su muerte en la cruz, con la fuerza del Espíritu Santo, y la intercesión, de María Santísima, te pedimos, que canceles, y anules, todos los espíritus malignos, aferrados, apegados, obsesivos, y opresores, que nos estén ocasionando, o nos puedan ocasionar, tristeza, negatividad, desesperación, enojo, impaciencia, retroceso, miedo, e inseguridad, espíritus de adormecimiento espiritual, de debilidad espiritual, de adormecimiento de conciencias, de ceguera espiritual, de sacrilegios a la Eucaristía, de pánico, de terror, de desconfianza, de muerte, de enfermedad, de desesperación, de confusión, de caos, de división, de ansiedad, de avaricia, de injusticia, de odio, de ira, de lujuria, de pereza, de gula, de orgullo, de miseria, de masonería, espíritus sordos, ciegos, mudos. Reemplaza con la presencia del Espíritu Santo, estos espíritus, y convierte todos los sentimientos negativos, en sentimientos positivos, en amor, gozo, paciencia, esperanza, seguridad, valentía, confianza, y paz. Cancela y anula toda acción o interacción del maligno, y de todos sus males en el futuro. Ciega, cancela y anula cualquier manipulación de Satanás, y sus espíritus malignos, en nuestra vida, y trabajo diario, en nuestra tierra y nación. Ciega, cancela y anula cualquier comunicación, e intercomunicación, de cualquier jerarquía de los espíritus infernales, para que no intervengan en nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Cancela, anula y destruye, cualquier actividad de espíritus guías, custodios satánicos, ángeles de las fuerzas oscuras, espíritus de maleficios, espíritus bloqueadores, espíritus que adormecen, los habitantes de las naciones, espíritus de sometimiento, y cualquier intercambio y ayuda de poderes, entre los espíritus rebeldes. Jesús, ordena a los espíritus malignos, que se mueven en la tierra, en el aire, el fuego, el agua, salir ahora, e ir directamente, en los pies de tu cruz, donde fueron vencidos, Santísima Trinidad, bendigan, ayuden, fortalezcan, y liberen nuestras familias, protegiéndonos de cualquier daño físico, accidentes, enfermedades, y muertes improvistas. Destruye, Padre bueno, todos los planes del enemigo, de causar incendios en nuestras casas, en nuestros trabajos, de robos, asaltos, pérdidas, o saqueos, intentos del maligno, de dañarnos a través de terremotos, incendios, huracanes, inundaciones, o mortandad. Te suplicamos, si es tu voluntad, que todo daño realizado, por cualquier, brujo, médium, mazón, curandero, satánico, espiritista, o secta diabólica, se les revierta, y tropiecen en sus mismos obstáculos. Jesús vivo, envíanos bendición, y preservación a nuestros hogares, a nuestra iglesia, y a nuestros trabajos o estudios. Amén. Que todo lo que suceda con estas oraciones, sea para la mayor gloria de Dios. Santa Trinidad, cancela, prohíbe, e imposibilita, a toda la fuerza del mal, que están saliendo de nuestra nación, de nuestra familia, y de nuestras personas, para que no regresen, de ninguna forma, de ninguna manera, ni en ninguna situación, cantidad o número. Padre Santo, en el nombre de Jesús, prohíbe, cancela y anula, cualquier tipo de venganza mental, corporal, espiritual, pastoral, social, y económica, en mi vida, y en mi familia, y en mi país. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 67 Levántese Dios, y sean dispersados sus enemigos, y huyan de su presencia, los que le odian. Como se disipa el humo, se disipen ellos. Como se derrite la acera, ante el fuego, así perecerán los impíos, ante Dios. Salmo 34 Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí, sufran una derrota, y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio, los que maquinan mi perdición. Sean como polvo frente al viento, cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo, cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegra con el Señor, y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Suplica a San Miguel Arcángel, Gloriosísimo Príncipe de la Milicia Celestial, Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha que mantenemos combatiendo. Contra los principados y potestades, contra los caudillos de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos esparcidos por el aire, ven en auxilio de los hombres que Dios creó, incorruptibles a su imagen y semejanza, y a tan alto precio rescatados. De la tiranía del demonio, con las huestes de los ángeles buenos, pelean hoy los combates del Señor, como antaño luchaste contra Lucifer, en contra de la soberbia, y contra sus ángeles apóstatas. Ellos no pudieron vencer, y perdieron su lugar en el cielo. Fue precipitado el gran dragón, la antigua serpiente, El denominado Diablo y Satanás, el seductor del universo, fue precipitado a la tierra, y con él fueron arrojados sus ángeles. San Miguel Arcángel, la iglesia te venera como su guardián y patrono. Sé, gloria en que eres su defensor, contra los poderes nocivos terrenales e infernales. Dios te confió las almas de los redimidos para colocarlos en el estado de la suprema felicidad. Ruega al Dios de la paz, que aplaste al demonio bajo nuestros pies. Para que no puedas retener cautivos a los hombres y dañar a tu iglesia. Ofrece nuestras oraciones al Altísimo, para que cuanto antes desciendan sobre nosotros las misericordias del Señor. Y sujeta al dragón la antigua serpiente que es el Diablo y Satanás, y una vez encadenado, precipítalo en el abismo para que nunca jamás puedas seducir a las naciones. Oremos, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, invocamos tu santo nombre y suplicantes imploramos tu clemencia para que por la intercesión de la Inmaculada Siempre Virgen María, Madre de Dios, del Arcángel San Miguel, de San José, esposo de la Santísima Virgen, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos, te dignas prestarnos tu auxilio contra Satanás y todos los demás espíritus inmundos que vagan por el mundo para dañar al género humano y para la perdición de las almas. Amén. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en unidad con nuestra Madre del Cielo, San Miguel Arcángel y toda la Iglesia Angelical, San Juan Diego, Santo Obispo Rafael Guizar y Valencia, y toda la Iglesia Triunfante, las almas de la Iglesia Purgante, sobre todo, con el poder de la sangre preciosa de Jesús. Con el poder de la sangre preciosa de Jesús, desmantelen, cancelen y anulen todo espíritu maligno, poder satánico, ataque del infernal adversario. Legión, concentración y secta diabólica, en el nombre y virtud de nuestro Señor Jesucristo, Dios, Señor y Mesías, que tiene poder e imperio sobre todo espíritu infernal. Te ordena que salgas y huyas de la Iglesia de Dios, de nuestro país, de las almas creadas a imagen de Dios y redimidas por la preciosa sangre del Divino Cordero. Señal de la Cruz En adelante no hoces, perfidísima serpiente, engañar al género humano, perseguir a la Iglesia de Dios, zarandear a los elegidos y cribarlos como el trigo. Señal de la Cruz Te lo manda Dios Altísimo, a quien tú, insolente, soberbia, aún pretendes asemejarte, el cual quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Te lo manda Dios Padre, señal de la Cruz. Te lo manda Dios Hijo, señal de la Cruz. Te lo manda Dios Espíritu Santo, señal de la Cruz. Te lo manda la Majestad de Cristo, el Verbo Eterno de Dios hecho hombre, quien para salvar a la estirpe perdida por tu envidia, se humilló a sí mismo hecho obediencia hasta la muerte, el cual edificó su Iglesia sobre roca firme y reveló que los poderes del infierno nunca prevalecerían contra ella. Él mismo había de permanecer con ella todos los días hasta el fin de los tiempos. Te lo manda el Santo, signo de la Cruz y la virtud de todos los misterios de la fe cristiana, señal de la Cruz. Te lo manda la excelsa Madre de Dios, la Virgen María, quien con su humildad desde el primer instante de su inmaculada concepción aplastó tu orgullosa cabeza, señal de la Cruz. Te lo manda la fe de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de los demás apóstoles, señal de la Cruz. Te lo manda la sangre de los mártires y la piadosa intercesión de todos los santos y santas, señal de la Cruz. Por tanto, maldito dragón y toda legión diabólica te lo ordena Dios vivo, señal de la Cruz. Vivo, Dios santo, señal de la Cruz, Dios todopoderoso, Dios, señal de la Cruz, verdadero, que de tal modo amó al mundo que entregó a su unigénito Hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que viva la vida eterna. Cesa de engañar a las criaturas humanas y deja de suministrarles el veneno de la eterna condenación. Deja de dañar a la Iglesia y de poner trabas a su libertad. Huye, Satanás, inventor y maestro de toda falacia, enemigo de la salvación de los hombres. Retrocede ante Cristo y su Santísima Madre en quien nada has hallado semejante a tus obras. Retrocede ante la Iglesia una santa católica y apostólica la que el mismo Cristo adquirió con su sangre. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Tiembla y huye al ser invocado por nosotros el santo y terrible nombre de Jesús. ante él que se estremecen los infiernos a quien están sometidas las virtudes de los cielos, las potestades y las dominaciones a quien los querubines y serafines alaban con incensantes voces diciendo santo, 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 santo es el Señor, Dios de los ejércitos. santo, 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 santo es el Señor, Dios de los ejércitos. santo, 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 santo que tienes el poder de dar la vida después de la muerte, el descanso después del trabajo, porque no hay otro Dios fuera de ti, ni puede haber otro sino tú mismo, creador de todo lo visible y lo invisible, cuyo reino no tendrá fin. Humildemente te suplicamos que tu gloriosa majestad se digne librarnos eficazmente y guárdanos sanos de todo poder, lazo, mentira y maldad de los espíritus infernales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo Me sello y protejo con el poder de tu sangre preciosa. Me sello y protejo con el poder de tu sangre preciosa. Me sello y protejo con el poder de tu sangre preciosa. Amén. A ti me consagro a imitación de la hostia perfecta para ofrendarme en sacrificio holocausto por amor a Dios y a todos mis hermanos hasta los confines del mundo, así como Cristo Jesús ha sustituido a la humanidad pecadora, tomando sus pecados sobre sí. Pecados de las almas infieles a la gracia del bautismo, a la gracia de la vocación sacerdotal o religiosa, para responder al grito angustiado del salmista. El insulto me ha roto el corazón, mi vergüenza y mi afrenta no tienen remedio. Yo esperaba la compasión, pero en vano no encontré consoladores. Me ofrezco para sufrir en lugar de una santa hostia en peligro de profanación, tomando para mí las injurias que ciertas almas causan a Jesús hostia, pues el celo de tu casa me devora. El insulto que te insulta caiga sobre mí. Me ofrezco como hostia de luz para iluminar las tinieblas, hostia de humildad para expiar el orgullo, hostia de obediencia para compensar la rebelión, hostia de castidad para reparar la impureza, hostia de compasión por esas almas, guardándolas en mi corazón, pensando en ti María, como al pie de la cruz se te confía el sacerdocio santo y el sacerdocio pecador. Recibo de tu Hijo Jesús los intensos sufrimientos de su corazón de sacerdote eterno, ofrecidos el primer jueves santo hasta el fin de los tiempos. Cediendo todo sitio en mi alma Jesús sacerdote y víctima hasta la consumación de los siglos. Virgen inmaculada, haz que con mi inmolación amorosa y voluntaria, haga contrapeso a todas las iniquidades de nuestro tiempo y sea fuente de consuelo al corazón eucarístico y sacerdotal de Jesús, e imprimas con letras de oro en mi aposento interior. Divinos corazones de Jesús y de María, me adentro en el espesor de vuestros aposentos para consagraros mi cuerpo como templo de pureza en el que vosotros habitáis, mi alma como jardín en que vosotros os recreáis, mis sentidos que guardaré contra todo espíritu de tentación, mis potencias que abriré a las inspiraciones de vuestra gracia, mis pensamientos que apartaré de las ilusiones del mundo, mis deseos que pondré en la felicidad del paraíso, mis virtudes que florecerán a la sombra de vuestra protección. Divinos corazones de Jesús y de María, encended mi corazón con las llamas de vuestro amor, para amaros y serviros con toda mi alma, con todas mis fuerzas, y hacer que todas las criaturas os honren, os amen y os den gloria. Divinos corazones de Jesús y de María, derramad vuestras gracias sobre todos vuestros devotos, y extended por toda la tierra esta santa devoción a fin de que seáis conocidos, amados y glorificados. Dulce corazón de Jesús, sed mi amor. Dulce corazón de María, sed mi salvación. Sagrados corazones de Jesús y de María, hacer que os ame cada vez más. Amén. Un solo corazón, un solo amor, un solo Dios. Amén.